Me cambié el contacto de mi vida Desde la perspectiva del más Te voy a hacer un tiempo o algo más Por el luz del que mejorará Sobocado por tus brillodas Hagándome mi malestar Ay, mirar la lluvia al caer ¿Cómo no podía yo llorar? Todo el amor que yo sentí Todo el amor que yo sentí Dime dónde ocultas tu dolor Sonriendo por la adversidad Hechizando cosas sin final Hechizando cosas sin final En algún momento me pedí ¿Cómo te podría agradecer? Te voy a hacer un sueño Que usted nunca se logrará Te voy a hacer un sueño Te voy a hacer un sueño Dijiste Se va, se va, se va Ya no hay nada Se va, se va, se va Ya no hay nada Se va, se va, se va, se va Pero voy a hacer un sueño Sin comprarme Estaría muy bien Pues lo siento también Te voy a hacer un sueño